Ejercicio de polinomio En el polinomio, muy bien, no te asustes, tenemos aquí un polinomio Dice el grado relativo a X es 12, el grado absoluto es 18 Hallar el grado relativo a Y Perfecto, vamos a empezar con el grado relativo de X Como tenemos varios términos, recuerda que tenemos que escoger el mayor exponente de X Y yo te recomiendo que lo encierres o lo identifiques Aquí por ejemplo, el exponente de X es M Aquí el exponente de X es M más 1 En el otro exponente es M menos 2 Y en el otro es M más 3 Yo te pregunto, querido estudiante De todos los exponentes que tú ves aquí para X A pesar de que no tenemos valores numéricos ¿Puedes intuir cuál es el mayor? Ah, mira, M más 3 Acá solo tengo más 1, acá tengo más 3, es el mayor Por lo tanto, ese debe ser igual a 2 Y ahí vas sacando tu conclusión, querido estudiante M más 3 M más 3 es igual a 12 Por lo tanto, estás encontrando que M toma el valor de cuánto? 9 Perfecto Perfecto, ¿no? Con ese primer dato ya encontré el valor de E Ahora, mira, mira, mira Vamos a agarrar Nos dan otro dato Dice que el grado absoluto es 18 ¿Qué significa grado absoluto? Muy bien Como las variables me dicen que son X y también son Y Entonces, tengo que sumar los exponentes Pero de cada término Y escojo el mayor, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer aquí de esta forma Presta mucha atención, por favor Como este es el primer término Yo te pregunto, ¿no? ¿A qué es igual la suma de sus exponentes? Acá tengo M Más N menos 1, ¿no? Tendría que sumar tanto el exponente de X Como el exponente de Y Entonces, acá arriba voy a escribirlo Tendríamos, profesor, M Más N menos 1 Chévere Así como hemos hecho para este término Haremos para el siguiente término Entonces, para este término, por ejemplo Si yo sumo sus exponentes Tanto de X como Y Tendríamos M Más N Más 1, ¿no? Por un lado las letras Y después los números, ¿ya? M Más N Más U De la misma forma vamos por este lado ¿Estamos de acuerdo? Suma primero las letras Tanto de X como Y M Más N Genial M Más N Los números Menos 2 más 2 se canceló Perfecto No queda nada Ahora vamos con el tercer término, ¿no? Voy a sumar los exponentes de X Y los exponentes de Y Primero las letras M más N Por un lado M Más N Y ahora los números, ¿no? 3 más 1 4 Genial Más 4 Por lo tanto, yo te pregunto, ¿no? Ya tengo los grados absolutos de cada término Pero como yo quiero el grado absoluto de todo el polinomio Escojo el mayor Te pregunto Será este Será M más N más 1 Será simplemente M más N O será M más N más 4 El mayor es este, ¿verdad? Entonces, como siguiente dato, ¿no? Como siguiente dato Este fue el primero de ellos Como siguiente dato Recurrimos a que el grado absoluto Que es M más N más 4 Me dice que es igual a 10 y a 18 Según el dato que da aquí Entonces, el 4 va a pasar a restar Pero también sabes que M vale 9, ¿o no? Entonces, el 9 pasa a restar Y el 4 pasa a restar Por lo tanto, estás encontrando que N va a ser igual a qué? A 18 Menos 9 Menos 4 Por lo tanto, el valor de N es igual a 5 Ok, ya encontramos el valor de N Que es 5 Ahora, con ello vamos a encontrar el grado relativo de Y Entonces, voy analizando los exponentes de Y A ver, no es necesario que hagas toda Por ejemplo, acá tenés N menos 1 Acá su exponente simplemente es Y Aquí su exponente es N más 2 Y aquí su exponente es N más 1 Yo te pregunto, querido estudiante ¿Cuál es el mayor exponente para Y? Es N más 1 ¿No? Entonces, dices por aquí A ver, vamos a ir la pizarrita por acá Por favor Ok Entonces, dices Por lo tanto El grado relativo de Y Perdón, de Y Será simplemente N más 2 ¿No? En este caso es 5 más 2 O sea, 7, profesor 7, ¿no? Así es Busca tus alternativas Y marca Marca Profesor En mi caso la respuesta sería La alternativa Y realmente estás en lo contrario